Sueño con desmenuzarte La espalda de aceite Voy a quitarte ese nudo del cuello Porque es que me sueldo Con frenarte la prisa Quédate un rato Te prometo pintarte una sonrisa Y sofocarte en un cuarto de algodón Con olor a tabaco y vainilla Quédate, ya no tengas más prisa Verás un mundo distinto Sabes bien que existen muchos caminos Porque siempre caminaré en el mismo quédate Verás un mundo distinto Porque es que me sueño Con frenarte la prisa Quédate un rato Te prometo pintarte una sonrisa Y sofocarte en un cuarto de algodón Con olor a tabaco y vainilla Quédate, ya no tengas más prisa Ya no tengas más prisa Porque es que me sueño Porque es que me sueño Con despelucarte Quédate, ya no tengas más prisa Quédate, ya no tengas más prisa Quédate, ya no tengas más prisa 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 Prisa